Salud niños, soy su amigo Yohanan, y estoy por comer una rica sopa y una rica agua de tamarín. Niños, les quiero traer un verso bíblico del libro de proverbios. Vamos al libro de proverbios niños. Dice así. No te complazcas en el sueño para que no te empobrezcas, sino abre tus ojos y te saciarás de pan. Este verso está en el libro de proverbios niños, en el capítulo 20. Y se trata de las circunstancias de la vida cotidiana. Significa, no, que no duermas. Todos debemos descansar y debemos dormir lo suficiente para recuperarnos niños. Pero, lo que dice el proverbio es que no duermas de más y no te quedes en la cama a dormir. Sino, que te pongas a hacer tus actividades y que hagas tus tareas. Que juegues, que hagas más actividades y que disfrutes el día y no te la pases durmiendo. Para que no te suceda eso, lo que tienes que hacer es animarte, cantar, correr, reír, jugar, platicar con tus papás, platicar con tus amigos. Hacer un poco de ejercicio y, sobre todo, comer bien. Y de esta manera, así haciendo todas las cosas, vas a tener siempre comida en tu casa. Porque serás una persona trabajadora que no está esperando y está durmiendo todo el día. Así que, cuidado niños, no dejes que la pereza te haga que estés dormido. Sino, más bien, haz todas tus actividades diarias. Y, por último, obedece a tus papás y ama a tus amigos, a tus seres queridos y aún a los que no conoces. Cuídate y, sobre todo, ámate tú primero. Bueno, entonces, niños, me despido. Soy Yohanan y ya saben que estoy para enseñarles. Así que, shalom niños, paz y bendición y a comer. Rico, shalom, shalom. ¡Suscríbete al canal! 1 red.